Y es que un hombre le quitó la vida a su mujer con un impacto de bala, posteriormente fue aprendido. Según las informaciones preliminares, el hombre desconfiaba ya de la mujer, que ella supuestamente lo estaría engañando con otra persona. Fingió, le mintió que iba a salir de viaje a una provincia. La mujer se confió, como lo hacía normalmente, ya parece que venía hace tiempo, algún tiempito atrás, en esta práctica irregular, por cierto, viéndose con otra persona. Y el hombre retornó a su domicilio y la encontró a la mujer con su amante, en su propia cama. Le disparó en la cabeza y la mató. Primer feminicidio en Santa Cruz. Un hombre mató a su mujer porque la encontró con el otro. Con otro, perfecto. Vamos, por favor, con este material. Un hombre mató a su mujer después de haberla encontrado con otra persona en su propia cama. Esto sucedió en San Julián. La policía logró prender a una persona, sindicado, y victimar a su pareja. Un disparo de arma de juego en la cabeza. Según información que da la policía, los móviles del lecho serían por celos. De un feminicidio que se habría suscitado el domingo 17 del presente año en la localidad de San Julián. La víctima, la señora Liliana Escribes Rivera, quien ha sido victimada, de acuerdo a las primeras investigaciones que se pudo realizar en el lugar de los hechos, y colectar todas las evidencias, se trataría del señor con probabilidad pregui choque claros de 37 años de edad. El sábado 16, en una relación que ya mantenían como pareja, el señor le indica a la víctima que iba a viajar a la ciudad de Cochabamba. Hora de que domingo este se presenta en la habitación donde vivía su pareja, y la encuentra supuestamente con otra persona. La causa de este feminicidio serían, de principio, celos, en realidad algo pasional. En las declaraciones, esto lo pudimos evidenciar dentro del entorno familiar, que este señor llegó hasta el lugar de los hechos de la habitación de la víctima, haciendo uso de una arma de fuego, que con anterioridad habría hecho dos disparos. Una vez, en el lugar de los hechos, se colectó evidencias que nos llegan a determinar el hecho solicitado en sí, como convencido.